En la laguna de Ilarinacocha. Paseando esta gente. Mira los chipibos, los ayaninkas. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Puedo echarle cena? El máximo, el más bravo. El rey. Estamos ahí tomando la... el bello paisaje. Vamos a ver si nos dan una jaladita por pasar por ahí. Ojalá que sea así. Sea bonito ahí todo Charlie. Este quedó... Este barco se naufragó. Se quedó parado ahí. Se acabó la lluvia, apenas pudo salir. Pero está bonito. Lo máximo. Vamos avanzando. Lo acabamos de encontrar de todo. Desde celular a viejo. Vamos a ver si nos damos un pasito por canoa. ¿Ah? ¿Qué no, nena? ¡Habla, peta! ¡Cállate! Tienes la casa. Aja. A ver si lo largamos. A ver. Vamos subiendo poco a poco. La laguna, ¿no? La laguna, ¿no? Bonita la laguna. Conmigo de todos lados. En contacto con elчно. Gracias.